Hola queridos amigos del trémolo, hoy les voy a contar la historia de mi primera guitarra, pero antes suscríbanse al canal. Hola queridos amigos del trémolo, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar la historia de mi primera guitarra, una Fender Stratocaster japonesa de 1992. Bueno, cabe destacar que mi primera guitarra no fue esta, esa no es la realidad. Mi primera guitarra fue una FIM Stratocaster regalada por mi cuñado Mario. Mario fue quien me enseñó a tocar la guitarra, algunas canciones de Creedence y me inculcó el amor por las seis cuerdas. Así que bueno, esa guitarra FIM la terminé vendiendo porque no servía como guitarra y con ese dinero y algunos pesos que tenía ahorrados, terminé comprando en el local de Eduardo Rogatti esta Fender Stratocaster Squire Series. Me costó unos 450 pesos dólares de aquel 1992, año en que recién comenzaba la convertibilidad y estaba el país inundado de oportunidades para comprar instrumentos. Me acuerdo que una Fender Stratocaster American Standard costaba 690 dólares, esta me costó 450 y una Squire coreana costaba unos 330. Sería bueno relatarles un poco la historia de Fender Japón. Fender empieza a fabricar instrumentos en Japón en el año 1982, un poco para abaratar costos, así que decide fabricar sus líneas de entrada en Japón y resultaron ser instrumentos muy buenos, muy aceptados y hoy en día muy requeridos y bastante bien valuados en general. En 1987 Fender decide mudar parte de esta producción a Corea y empieza a fabricar guitarras de muy baja calidad que la gente rechaza. En 1990 vuelve la producción a Japón de algunas Squire, entre ellas las Silver Series y las Squire Series. Estas guitarras hoy en día son un poco sobrevaluadas en el mercado argentino. Podemos ver 3 o 4 páginas de Mercado Libre de estas guitarras y todas como muy por encima de su valor. Son buenas guitarras pero no están al nivel de una guitarra americana, ni creo que deberían sobrepasar los 1000 dólares. Y en muchos casos vemos guitarras a mucho más de ese valor. En cuanto a especificaciones, estas guitarras tenían un mango de maple, trastera de rosewood, con un radio pronunciado. En general el mango era lo mejor de la guitarra, eran mangos realmente muy buenos. Y cuerpos de baswood o de tilo, en 5 o 6 partes, colores sólidos, negro, rojo y un color crema o blanco. En las Silver Series podemos encontrar algún Candy Apple o un Sunburst, porque los cuerpos algunos eran Decent de Alder y se podían ver las betas de la madre. En estos casos creo que eran colores sólidos para tapar las imperfecciones de un instrumento que era una entrada de gama. La pregunta es, ¿eran Fender o eran Squire? La respuesta es que eran Fender, en la época aparecían en los catálogos de Fender como la guitarra más barata, y en su pala o en su clavijero decía Fender. Después aparecía muy pequeñito, en la parte redonda, el Squire Series o el Silver Series, dependiendo del modelo. Y el Made in Japan por debajo. El número de serie lo podemos encontrar cerca del neckplate, en el mango, en la base del mango. En el caso de esta guitarra, que es una 92, la letra M es lo que la distingue, y 6 cifras posteriores. Bueno, el punto más flojo de esta guitarra obviamente es la electrónica y los cerrajes. Las clavijas son de baja calidad. En las Silver Series son unas Goto blindadas que cumplen su función. Estas, la verdad, que en el caso de mi guitarra, son unas clavejas blindadas, no sé la procedencia, no se desafina la guitarra, pero no parecen ser de gran calidad. En cuanto a los micrófonos, eran cerámicos, unos micrófonos genéricos, calculo yo, que tenían un sonido bastante regular. En mi caso los cambié hace ya unos años por un juego de Texas Special, y le hice poner un circuito que pedí, compré en Ebay, lo compré afuera, que ya venía prearmado con potes y llaves de buena calidad. Lo cual modificó bastante obviamente el sonido de la guitarra. La guitarra suena a Fender Stratocaster, es una guitarra que tiene un mueble bueno de base, y con algunas mejoras puede convertirse en una guitarra de cierta calidad. La pregunta es, ¿llega al nivel de un American Standard? Creo que no, no llega. Ni de un American Special, que es un poco más abajo, pero no llega. ¿Están mejores que una Fender México? Yo creo que una Fender México en ese momento sí, probablemente no mejor que una Fender México actual, que tiene muy buena calidad. Las guitarras japonesas, en general, son productos industrializados, como todos los japoneses, que tienen cierta calidad, desde los autos hasta los productos de consumo de electrónica. Los instrumentos no son la excepción, las guitarras Yamaha, Ibanez, o cualquier otra guitarra fabricada en Japón en aquel momento, o ahora, son guitarras de excelente calidad y de prestigio. Estas guitarras son guitarras de un nivel relativo, pero están más o menos bien construidas desde la parte de la lutería. De entrada, de gama, que con alguna mejora pueden servir como instrumento, digamos, profesional o para salir a tocar. Yo no las uso mucho porque me inclino más para tocar en vivo por instrumentos tipo Gibson, que me resultan bastante más cómodos. Pero es una guitarra con la que he grabado, con la que he tocado, y suena realmente a Stratocaster, incluidas estas mejoras que ya mencioné, por supuesto. Bueno, como primera guitarra, la verdad que me ha acompañado durante 30 años y no pienso desprenderme. Cada tanto la uso para tocar. Es una guitarra muy cómoda, el mango es realmente muy cómodo. Estos instrumentos japoneses tienen unos mangos espectaculares. Tanto los de aquella época de los 90 como los actuales, me parece que lo mejor de su construcción desde el punto de vista de la lutería es el mango. Son instrumentos muy bien logrados, muy trabajados en sus detalles. Esta está pintada con una laca satinada, lo cual hace que sea muy cómoda para tocar, que no se pegue la mano. Realmente el trabajo del mango es sobresaliente, para lo que es el instrumento en general. Bueno, esta es un poco la historia de mi primera guitarra. Yo les recomiendo que si encuentran una Fender Silver Series o Squire Series de aquella época a buen precio, la compren sin dudar. No los va a defraudar. Ahora vamos a escucharla un poquito y nos despedimos hasta el próximo video del trémolo. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.